White Edge. Esto lo hacemos a partir de, y también conjuntamente con los clubes rotarios de Devoto Parque y Montserrat. Así que quiero darles las gracias por acompañarnos y decirles que hoy tenemos un panel de emprendedores de altísimo impacto, tenemos emprendedores de Argentina, Perú, Bolivia, España, Israel, así que estamos más que contentos. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer sus experiencias, en lo que es el mundo de los negocios, e interactuar con ellos en una experiencia que esperamos que sea muy enriquecedora para todos. Para conocer más del evento y su dinámica, tenemos a nuestros anfitriones, para mí es un placer, un honor presentarlos, el doctor Marcelo de Vicenzi, vicerector de gestión de la Universidad Abierta Interamericana, decano de nuestra Facultad de Tecnología Informática y director del programa White Edge, y al doctor Miguel Ángel Martínez Pereira, ex gobernador del distrito Rotary y miembro del Club Rotary Montserrat. Bueno, Marcelo, Miguel Ángel, un gusto. Gracias, Jorge. La verdad, estamos muy contentos recién cuando hablábamos con Miguel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Le voy a contar una infidencia. Estábamos hablando con Miguel antes de cámara, antes que prendieran el audio, y veíamos algunas fotos nuestras de hace 12 años. Y cómo pasó el tiempo, ¿no? Hablamos de una, estamos en la duodécima edición de Aprender a Emprender, donde la misión no ha cambiado, el objetivo tampoco ha cambiado, y tanto Rotary como nosotros desde la UAE, de la Facultad de Tecnología Informática, estamos cada vez más convencidos que este es un camino interesante de ida hacia el emprendedurismo. Y sobre todo porque, a ver, ¿qué es Aprender a Emprender? Es decir, Aprender a Emprender es un programa que trata de poder ejemplificar a través de experiencias de vida, a través de expositores que realmente en forma desinteresada van a compartir sus experiencias, y no esperen que conten solamente las cosas positivas, les van a contar las cosas que a lo mejor también no les gustaron. Porque de esto se trata el Aprender a Emprender. Porque de esto se trata el Emprender. Emprender es tomar y arrancar un camino con un montón de incertidumbres, con un montón de temas no resueltos, que realmente van a poner en riesgo la comodidad y el confort de lo que uno conoce. Desde el punto de vista del emprendedurismo, lo que uno busca es construir camino al andar sobre un montón de herramientas que uno tiene o recursos que uno tiene y otros que realmente tienen que ir conformando o armando o constituyendo conforme van avanzando en ese emprendimiento. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo uno hace para ver si esa idea que uno tiene no es tan loca como para realmente empezar con el pie izquierdo? ¿O cómo realmente esa idea, que realmente es bastante loca, uno puede sacar fuerzas de otros lados o recursos como para poder sustentarlas hasta poder darse cuenta si realmente no es el camino ideal? Muchas veces escuchamos que, qué bueno, ¿por qué no se me ocurrió a mí esta idea? Porque probablemente no se me ocurrió a mí porque generalmente estas ideas que son novedosas y que terminan siendo un emprendimiento no es algo que nosotros conozcamos, no es algo que realmente habitualmente hagamos, sino que es algo que rompe el esquema, que realmente busca una alternativa diferente a lo que realmente en cierta forma acostumbramos a hacer de un modo particular. Entonces, cada uno de los que van a estar participando y activando sus cámaras en el momento cuando, ahora vamos a contar un poquito acerca de la dinámica, cada uno que vaya activando sus cámaras, van a realmente transmitir, es decir, van a abrir su libro de recuerdos para poder remontarse a esa instancia donde tomaron la decisión de poder arrancar y ser emprendedores. Si les pedimos y que realmente les recomendamos, es que ustedes y cada uno de ustedes realmente aprovechen estas oportunidades por realmente la diversidad de lo que ustedes van a escuchar, van a tener, por supuesto que lo que estamos trabajando son proyectos tecnológicos o de bases tecnológicas, pero fíjense que son todos en cierta forma diferentes, son diferentes en la concepción de cómo se gestó, son diferentes en la concepción de cómo arrancó y con qué recursos arrancaron, son diferentes en el objeto social o la misión a la cual ellos buscan cumplir y probablemente las potencialidades que realmente ellos esperan tener en relación al crecimiento actual y al futuro en un lapso de tiempo determinado. Así que, Miguel, si te parece, te paso la palabra a vos para que puedas empezar a... Primero que puedas contar un poquito así lo que es Rotary, qué es lo que realmente... por qué la alianza con nosotros, que eso te lo dejo a vos, y después puedas presentar a los emprendedores. Después, pasame la palabra a mí, hablamos de vuelta un poquito acerca de lo que es la organización y cómo funciona. Ahí está, Dale. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Para mí y para Rotary, de los cuales hay varios Rotarios, ahora les comento un poquito más. Es una alegría, un orgullo, una satisfacción poder estar en este encuentro que impulsamos juntos, como decía Marcelo hace 12 años, sobre el tema de emprendedurismo. Y precisamente lo hicimos juntos con alguien, con una organización, con una institución con la cual compartimos valores. Porque de eso se trata, de principios morales y de valores, para tener un puntapié inicial cuando arrancamos en cualquier orden de la vida, con un proyecto, con una idea. Entonces, lo que nos unió de entrada es esa comunión de valores y de principios. A partir de ahí, yo les cuento, para ampliar un poco el tema, muchos que no son Rotarios, quizás alguna vez se escucharon de Rotary, quizás no. Yo les comparto que Rotary es una organización mundial de servicio humanitario y que reúne en forma voluntaria, absolutamente voluntaria, a líderes comunitarios, dirigentes cívicos, agrupados, nos agrupamos en clubes rotarios a través del mundo, con la idea de generar, intercambiar ideas entre nosotros, pero ¿para qué? Para generar acción, generar proyectos, y de vuelta, ¿para qué? Para que beneficien de alguna manera a las comunidades o a los distintos segmentos de las comunidades, para intentar mejorar calidades de vida, para intentar dar un valor agregado, y todo ese esquema se hace bajo ciertos valores, como decíamos, y con los objetivos en distintas áreas de interés. Rotary tiene siete áreas de interés, pero no quiero extenderme acá, es abarcativo, digamos, en el área de salud, de educación, en el tema de prevención de enfermedades, medio ambiente, la paz, resolución de conflictos, pero una de las áreas, que casualmente se recuerda en el mes de octubre, es el desarrollo de la comunidad. En el marco de ESO y de la avenida de servicio profesional, avenida es por donde fluyen, nosotros le decimos avenida, por donde fluyen los servicios, es donde desarrollamos este encuentro. Que tan orgullosamente, como dije, lo hacemos. Así que bueno, Rotary está en más de 200 países, y insisto, agrupado en clubes, y con mucho gusto participamos de esta acción de servicio, para brindar lo que nosotros llamamos, siempre son oportunidades a futuro, para quienes participan de esto y de otras actividades. Yo dicho esto, voy a pasar, si parece bien, entonces a la presentación directamente de los integrantes, es de los moderadores y los emprendedores que van a estar en cada una de las cinco salas, Marcelo después les va a explicar bien cómo es la dinámica. Son cinco salas, sala uno, va a estar como moderador Pablo Vilaboa, y va a estar como emprendedores Tobías Merlo, Tobías tiene proyectos variados en cuanto a la preservación de diferentes sistemas naturales y socioecosistemas, el socio fundador de Epicos, una empresa que potencia la alimentación saludable y la producción ecológica. Y también va a estar, gracias Tobías por estar aquí, también va a estar como emprendedor Juan Pablo Gorjas, Juan Pablo Eseo y co-founder de Just Smart, que posee gran experiencia en organizaciones de logísticas en Argentina, Brasil y Sudáfrica, con trayectoria comprobada en el desarrollo de estrategias exitosas, equipos de gestión y procesos corporativos. Gracias Juan Pablo. En la sala dos, va a obrar como moderador Nicolás Dobler, y los emprendedores van a ser Gastón Gugliota, Gastón es ingeniero en sistema de la UAI, emprendedor con más de 25 años de experiencia en la industria de IT, ha acumulado experiencia en distintas áreas como administración, tecnología, consultoría y servicios. Es fundador de Streamber SRL. Gracias Gastón. Y va a estar Lene, no sé si se pronuncia bien Lene o Lynn, Torn, que es fundadora de Phileas Flow. Más de 20 años trabajando en publicidad, diseño, relaciones públicas, comunicaciones de marketing, comunicaciones corporativas en empresas e instituciones privadas. Muchas gracias Lynn por estar aquí hoy compartiendo con nosotros. En la sala tres, va a estar como moderadora Verónica Vidal-Mauriz, y van a estar como emprendedores, Pablo Arenzo, que es abogada, especialista en tecnología, entusiasta, cripto y co-founder de CriptoCampo. Primera plataforma blockchain que permite invertir en el negocio agropecuario argentino. Gracias Paula. Y también va a estar en la sala tres, Ezequiel Cantor. Ezequiel es licenciado en marketing, es co-founder y CEO de Doyu, no sé si se pronuncia bien así, Doyu, plataforma que permite a profesionales y consultores monetizar el tiempo que brindan a sus audiencias y contactos. Gracias Ezequiel. En la sala cuatro, va a estar como moderador Fabián Solano Valderrama. Y los emprendedores son Maya Cordero, que es CEO y founder de Quad System, emprendedora, conferencista, programadora, con más de 15 años de experiencia, trabajando en tecnologías para empresas libres. Gracias Maya. Y también en sala cuatro estará como emprendedor Gonzalo Prelato. Gonzalo es ingeniero en sistema WI, blockchain engineer, es CEO y co-founder de Prensano IT. Profesional de IT con más de 11 años de experiencia en la industria del software. Muchas gracias Gonzalo. Y en la sala cinco, para terminar como moderador, estará Mauricio Rocha Orgas, y los emprendedores son Erick Valverde Oliva. Erick es cofundador de Medicinet, ingeniero en sistemas con certificaciones internacionales, maestría en administración de negocios, y posgrado de alta gerencia orientada a mejorar servicios y estrategias de negocios, y de gobierno corporativo de tecnología, apasionado por negocios de base tecnológica y digital. Gracias Erick. Y también va a estar como emprendedor en sala cinco, Juan Pablo Braña, que es fundador de I314 Sociedad Anónima y I Capital Limited, radicadas en Argentina, Estados Unidos y Reino Unido. Además es investigador del Centro de Alto Estudio de Tecnología Informática, CAETI. Posee más de 15 años de experiencia como consultor en las áreas de estadística aplicada, inteligencia artificial y ciberseguridad, participando en importantes proyectos, tanto en nuestro país como en el exterior. Dicho esto, le pasamos la palabra nuevamente a Marcelo, para que dé la dinámica del evento. Gracias. Estás muteado Marcelo. Estás muteado. Perdón. Te decía que lo mismo me pasó cuando la otra vez hicimos el ensayo, escuchando los currículos de cada uno de los diez emprendedores. La verdad que quisiera estar en todas las salas. Quisiera que pudiera tener la posibilidad de estar en cada una de ellas. No se preocupen, porque lo que vamos a hacer es grabarlas, vamos a subirlas al canal de YouTube, y eso nos va a permitir poder realmente, que ustedes no pierdan ningún tipo de posibilidades de ver todo lo que realmente es echarlo. Tenemos emprendedores, como decía Jorge, ayudamos un poquito, de Israel, de Bolivia, de España y Perú, si mal no recuerdo. Lo cual nos da un complemento. Muchos también argentinos que tienen como Streamby, con una presencia multinacional, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Juan Pablo Brañas también con presencia en el Reino Unido, en Estados Unidos. Así que creo que esto va a ser muy rico y muy interesante. Y creo que uno de los que nosotros buscamos o entendemos como espíritu del emprendedurismo es poder tener o ser capaz de poder escribir su propio destino. Y el escribir su propio destino comienza con un primer paso. Comienza con el animarse. Y bueno, vamos a ver si con todos estos esfuerzos y con todos estos testimonios podemos ir incrementando en lo que es el emprendedurismo. Así que, sin más, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la dinámica. Ahora, cuando finalicemos esta primera parte introductoria, esto sería la sala principal. Esta sería como la sala del plenario. A partir de que les contemos un poco cómo son los funcionamientos, vamos a pasar a cinco salas. Es decir, todo el grupo de, cuántos somos, 185. Eran 84, ya hay 185 personas. Nos vamos a dividir en cinco salas en forma automática. En cada sala los van a estar esperando el moderador o la moderadora, conjuntamente con el emprendedor o emprendedora, para poder arrancar el bloque de acuerdo a la siguiente rutina o protocolo. Cada emprendedor va a tener 25 minutos para poder desarrollar la temática. Y esos 25 minutos van a estar divididos de la siguiente forma. Los primeros 10 minutos, cada emprendedor va a introducir su emprendimiento, va a introducir aquellas ideas fuerzas que ellos consideren que los representan. Van a contar un poco acerca de en qué estado están. Y a partir de ahí, el moderador va a trabajar a título de conversatorio sobre bases de preguntas para poder enriquecer ese intercambio sobre ciertos lineamientos particulares. Los asistentes pueden tomar nota de cualquier tipo de preguntas. ¿Y para qué? Para que después, al final, en los últimos cinco minutos, puedan llegar a hacer sus preguntas. Esto que nosotros planteamos como protocolo es una guía. El moderador es el dueño de la sala, por lo cual, si quieren hacer que las preguntas se vayan mechando conforme se van desarrollando las charlas, también lo pueden hacer. Así que se pueden sentir cómodos y libres también para poder manejarla. Lo que sí es importante es respetar los tiempos. 19 y 35 vamos a pasar a modo sala. Quiere decir que Javier Garay, quien es el responsable técnico de la sala, va a dividirnos en grupos, en cinco grupos o cinco salas. Cuando termina el primer emprendedor, automáticamente sigue el moderador con el segundo emprendedor, que eso sería a las 20 horas, de 19 y 35 a las 20 horas, y el segundo emprendedor estaría de las 20 horas hasta las 20 y 25. A las 20 y 25 exactos, en punto, piensen que estemos en una facultad de tecnología informática y la precisión prusiana es fundamental. 20 y 25 salimos y volvimos a la sala principal. Por lo tanto, es importante que el emprendedor no se quede con la palabra en el medio y que los pasamos. Le vamos a ir avisando, le vamos a ir mandando mensajes a los moderadores para que vayan alertando, pero es importante que lo tengan presente que 20 y 25 pasamos de vuelta a la sala principal. ¿Qué más es importante? Cuando pasemos a la sala principal, vamos a hacer una apuesta en común. Y esa apuesta en común consiste en que cada uno, es decir, cada sala tiene que tener un representante. ¿Quién va a ser el representante o lo eligen ustedes? Quien ustedes deseen. Alguien que en cuestión de un par de minutos, un minuto, es decir, no más de dos minutos, pero un par de minutos, pueda compartir con nosotros qué es lo que realmente encontraron como ideas, fuerzas o temas relevantes que en cierta forma le permitió entender lo que es el emprendedismo. Es decir, a título de definición, a título de ADN, de ser emprendedor, a título de sorpresa o a título de confirmación. Porque a lo mejor muchos de los que están acá son emprendedores y lo único que están haciendo también es reconfirmando, es decir, viendo lo que uno está haciendo y ver cómo lo pueden hacer de una forma mejor. Así que lo que sí es importante es que cada una persona de cada sala sea el representante quien va a hablar a nosotros, le abrirá el micrófono y compartirá su testimonio. Por otro lado, aquellos emprendedores que nos acompañen después al final, les daremos también un minuto como para que puedan también dar las programas finales y de esta forma cerraríamos el evento. Creo, Miguel, Jorge, creo que estamos muy bien. Quiero desde ya agradecerle a todos los emprendedores que de vuelta, que de forma desinteresada realmente están acá. Y creo que, bueno, en algunos casos, como Gastón y creo que algunos más, estuvieron cuando, antes que empezaran con la empresa, estuvieron pasando por acá por Aprender a Emprender. Y creo que es una forma también de dar una devolución a lo que significa el que alguien les tire una mano como para poder ayudarlos y que ese camino sinuoso, no le digo que se enderece, pero por lo menos que no tenga tantas piedras o tantos pinches y que realmente nos tengamos tan lastimados cuando realmente nos circulemos. Pero seguro que en el otro extremo, seguro, y eso se los garantizo, siempre hay un paraíso, algo que realmente nadie con su mejor imaginación van a encontrar, van a darse cuenta que realmente van a encontrar algo tan interesante como la posibilidad de poder escribir su propio destino, que creo de vuelta, creo que es la llave de la felicidad. Miguel, algo más que te parezca, así ya creo que estaríamos en condiciones de pasar a la sala. No, no, de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo, así que yo diría de pasar directamente a la sala, como vos bien indicaste. Jorgito, ¿algo más? Perfecto, perfecto. Pasemos a la... Bueno, moderadoras, moderadoras, emprendedoras, emprendedoras, pasamos a la sala y arrancamos el evento. Adelante. Paro. 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 ¿Cómo entro a otra sala? ¿A qué sala querés ir, Jorgito? y quiero pasar por recién estaba creo que en la 3 si no me equivoco a ver no en la 2 estaba no en la 3 en la sala 3 ya te busco y te paso no no en la sala 3 estaba pasame a a donde querés a la a la 5 pasame chau disculpame estoy acá en la sala no estoy encontrando como pasarme chau